Bueno chicos, ahora que estamos por Zenless Zone Zero, acaba de salir la versión 1.1 y estamos en directo porque vamos a hacer las tiraditas a por el personaje de King Yi. King Yi se trataría del nuevo resonador, no sé muy bien si son, bueno, campeones, creo que son resonadores en el Zenless. Y la idea es tirar hasta pues que nos salga, a ver si tenemos suerte y nos sale. Y en principio no tengo intenciones de tirar a lo que sería el amplificador. Si visteis el último vídeo conseguimos a Zuyuan y lo que pues nos sobró, lo hemos estado ahorrando a por el personaje de King Yi. Y la quiero sacar más que nada porque hace mucha sinergia con el personaje de Zuyuan. Ya estáis viendo que tampoco es que vaya ultra super cargada, al final tengo 6 tiradas y aquí tengo 12k, no llega ni a 12k de lo que serían películas. O sea, tengo unas 70-80 tiradas aproximadamente, o sea que yo creo que vamos a llegar al S y poquito más. Pero a ver si por fin ganamos un 50-50, por ahora este juego no me está tratando demasiado bien. Pero a ver si dentro de lo que cabe nuestra suerte cambia y podemos llegar a conseguir algún que otro personaje que queremos. Que en este caso sería el personaje de King Yi. Vamos allá gente, por favor, deseadme suerte. ¡Chat! Dadme suerte, me tiene que pasar lo mismo que hago en Biju, ganar todo a la primera multi. Vamos allá, primerita tirada a por el personaje de King Yi. Ojalá saliera pronto y de los personajes 4 días que están promocionados, la verdad que ninguno de los dos me interesa realmente, o sea, me dan bastante igual. Vamos a ir un poquito rápido porque si no esto se va a hacer eterno y la verdad que me salgan conos, es duro. O como se llaman, amplificadores, creo que se llaman. Aquí ya empezamos, es que no voy, es que me va a salir fatal esto. Me tiene que salir pronto, por favor. Trátame bien, Celles, con lo que yo te quiero y lo pongo que tú me quieres a mí. Este amor no es nada recíproco, la verdad. ¿Qué me das? Bueno, me das una Corine. Vamos allá, otro multi. Tercer multi. Sigue sin haber nada. Vamos a ver una, de verdad, lo de que me salgan dos As o tres As a Gombillu. Luego dice un Billy, bueno, normal, tenía que salir, está promocionado. Es amor tóxico, sí, podemos decir que tenemos una relación bastante tóxica. Celles y yo, va, dámelo. Se me va a ir a Pity seguro. ¿Me va a tocar en el quinto multi como a él? Bueno, dos As, por lo menos. A ver qué salen estos As. Un Billy y un Ben, bueno. Me va a tocar en el quinto multi como a Gombillu. A ver. Me cago en todo. Y aquí solo hay una. Vamos, por favor, Celles. Me vas a llevar a Jar Pity, pero por lo menos dámelo, eh. No me andes jodiendo, por lo menos dámela, eh. Vamos. Dámela ya. Se me va Pity, eh. Tenemos una otra vez. Vale, tenemos a Corine, creo que es esta, ¿no? No, Piper, esta es Piper. Corine es esta. A ver. Pity entero, tío. ¡Oh, Dios mío! Este juego no me quiere nada, tío. Una. No tengo a Lucy tampoco, por cierto. A ver, aquí ya estamos. Es que de verdad no me sale nada, tío, en este juego. Bueno, es Pity prácticamente. ¡Por favor! La primera. No hay ya, eh. No hay ya. No hay ya. Suena a un tío. Por favor, dama Kingi. Por favor, dama Kingi. No voy a mirar. Dama Kingi. Sí que es, ¿no? ¡Sí! ¡Oh, Dios! Menos mal. Nos salió. ¡Oh, menos mal, tío! Necesitaba ganar un 50-50. ¡Uf! Menos mal que hemos ganado, tío. No hay un A. Esto es muy raro, ¿no? Que no haya A. Ah, bueno. Grado A o superior. Uf, menos mal. Luego me dice a mí, tiene la misma papa. Venga, cállate, gombillo. No te quiero oír. De verdad. Nada más que dices tonterías. Bueno, chicos. Por aquí dejamos las sumas de Kingi. Ponidme abajo en los comentarios qué tal os han salido a vosotros las tiraditas. Espero que todos los que la quisieran la hayáis conseguido. Si os ha gustado el vídeo podéis dejar un pedazo de like, suscribiros y activar la campanita para que YouTube notifique cada vez que suba uno de estos vídeos. Aprovecho para recordaros que abajo en la descripción tenéis el link a todas mis redes sociales, el link a la plataforma morada y el link a la comunidad de Discord. Y yo soy Mami Speed por aquí. No sin antes desearte que tengas un pedazo de día. Y que nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao, 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 chao. Adiós, 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 adiós.